Desde el vicariato San Francisco Javier, a través de Radio Barañón, hacemos de conocimiento a nuestra audiencia la partida de Monseñor José María Isusquiza, sacerdote jesuita, obispo del vicariato apostólico San Francisco Javier, hacia la llamada del Señor. Hoy, 26 de abril, Monseñor José María Isusquiza, sacerdote jesuita, dejó de existir en esta tierra. Conmovidos por este dolor, el vicariato San Francisco Javier, comparte con ustedes esta pena y alegría a la vez, porque sabemos que está en un mundo mejor. Monseñor José María Isusquiza, vivirá siempre en nuestro corazón. Me gusta la palabra libertad.